El alcalde de San Luis, Río Colorado, confirma que los tres detenidos tras el ataque a policías donde murió el periodista Jesús Gutiérrez no están relacionados a este atentado, por lo que los culpables siguen libres. Se trata de quienes presuntamente habrían ejecutado hace 20 días al oficial Santiago Ramírez Esteban mientras se encontraba en su patrulla. Algunos pensaron erróneamente que eran autores del reciente ataque a cuatro policías y periodistas a la noche del domingo, pues fueron encontrados con armas de fuego en un operativo realizado justo después de este último atentado, donde además detuvieron en total a 10 personas y lograron el decomiso de varios vehículos. A los otros que participaron en lo que es el fallecimiento tanto de Jesús Gutiérrez como del oficial Portela, esos están identificados pero aún no se ha dado con ellos. El alcalde aseguró que se sigue trabajando con los tres niveles de gobierno para dar con los culpables y aunque no han logrado capturarlos, se han podido dar otros resultados como la reciente captura de un sujeto con 17 armas largas y cargadores abastecidos. Nosotros no estamos haciendo la guerra absolutamente con nadie, pero tampoco vamos a permitir que la delincuencia organizada se pase en nuestro municipio como en su casa. Eso sí les aseguro y es el trabajo que ha hecho nuestra policía. Por ahora el gremio periodístico pide justicia por su compañero caído, esperando que pronto den con los responsables. Juan Pablo Denívar, Meganoticias.